Y nuevamente la ruta 934 cobrándose una vida aquí en la jurisdicción Metán. Tiene que ver con el mismo lugar donde hace unos días nada más, dos personas también habrían perdido la vida. Estamos hablando aquí en la jurisdicción del departamento Metán, en el acceso a la localidad de Río Piedras. Estamos nada más y nada menos que unos pocos kilómetros del lugar del hecho. Nos vinimos justamente hasta aquí, hasta el acceso de Río Piedras para poder comentarles esta información de último momento. Porque como bien lo decía, este accidente que implica a dos camiones de gran porte y una motocicleta lamentablemente se cobró una vida. Hay algo que quiero repudiar enérgicamente porque hay muchas personas a la vera de la ruta a la espera de justamente poder levantar la mercadería. Estamos hablando de verdura que transportaba uno de los camiones. Y ante esta terrible situación había gente inescrupulosa que cantaba apurando al personal policial para poder levantar la verdura que estaba justamente volcada en la cinta fáltica. Y bueno, hay que decirles que lamentablemente no se va a poder hacer porque a raíz de este terrible accidente los camiones impactaron. Bueno, la cinta fáltica quedó toda manchada con gasoil y con aceite, por ende la mercadería no sirve. Hay enojo, inclusive llegó personal de infantería al lugar para tratar de evitar cualquier situación. Pero como les decía, en este terrible accidente lamentablemente el motociclista perdió la vida. Hay una persona atrapada que están trabajando todavía en el lugar, los bomberos de la policía y voluntarios para poder retirar a esta persona. Y tres fueron trasladadas hacia el hospital del Carmen en este, como les decía, terrible accidente que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Nosotros estamos trabajando para brindar un poco más de información a todos los televidentes de Multivisión.